¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bastante actividad que se registró el día de hoy. Hechos policíacos que mantuvieron a los cuerpos de auxilio en alerta por varias horas. Es que hubo de todo. En el municipio de García se encontraron dos personas en el interior de un domicilio. Y todas estas notas que le estoy comentando yo a usted son notas que puede encontrar en el portal sinpeloslive.mx. Déjeme le cuento de una. Asesinan a hombre frente a su esposa en García. Dice la nota fechada el día de hoy a las 7 con 8 minutos. Un joven de 21 años de edad fue asesinado a balazos frente a su esposa cuando caminaban por calles de la colonia centro en el municipio de García. Los hechos se registraron a las 17.42 horas de este viernes entre las calles Suazua y General Treviño aproximadamente a 40 metros antes del río Pesquería. Han ustedes ido a García antes de ese vadito que se encuentra ahí en el río Pesquería es donde se dieron estos hechos. Al sitio arribaron elementos de protección civil municipal para médicos para auxiliar a la víctima quien presentaba una herida por proyectil de arma de fuego a la altura de el homóplato izquierdo así como una deformidad en brazo derecho y un impacto más en el brazo izquierdo. Este hombre pues lamentablemente es asesinado frente a su esposa en el municipio de García. Señores, pero no es lo único que pasó. Hayan dos cadáveres dentro de una casa en García. Según lo que nos explican nuestros informantes, este hecho violento que sucede también en García tiene tintes pasionales. La nota está fechada hoy a las 20 con 11 minutos. Dos cuerpos sin vida y en estado de putrefacción fueron localizados este viernes en el interior de una vivienda ubicada en la colonia residencial Los Parques en el municipio de García. Los hechos se registraron en el domicilio marcado con el número económico 304 ubicado en la calle Agata de la colonia ya mencionada. Los primeros informes señalan que las víctimas eran dos masculinos los cuales se encontraban cubiertos. Fueron vecinos del lugar quienes dieron aviso a las autoridades tras detectar olores fétidos en el sitio. En la zona se encuentran elementos policíacos para iniciar con las indagatorias. Nos dicen por allí que este crimen en particular tiene tintes pasionales y es la principal línea de investigación la que se está aplicando en este lugar. También hubo actividad de los cuerpos de emergencia. Sofocan nuevo incendio en Cerro de la Silla. Muchos lo vieron, muchos nos hablaron, muchos se comunicaron con nosotros para decir que en el Cerro de la Silla nuevamente se apreciaba humo. La tarde de este viernes se registró un incendio en una zona del Cerro de la Silla que es utilizada por vecinos de Guadalupe como basurero clandestino. Informes señalan que la columna de humo se observaba desde las avenidas Camino Real y Eloy Cavazos. Al sitio arribaron elementos de protección civil y protección civil de Guadalupe. Y es que se acuerdan hace unos días que fuimos por allá andabas tú, Jan, también y Jessy. Un incendio tremendo. Por fortuna en las primeras horas del día siguiente fue rápidamente sufocado. Se utilizaron algunos helicópteros. Y es que no se estaba quemando cualquier cosa, señores. Se estaba quemando el ícono de la ciudad, el ícono del estado, el Cerro de la Silla. Y así es que se movilizaron. Se registra una persecución. Esta nota también llamó la atención de muchos. Se registra persecución en Juárez y Cadereyta. Resulta que una persona que huía desde Pesquería fueron copados por allá. Dice la nota que está fechada a las 18.10 horas. Una intensa persecución en la que se desató en los municipios de Juárez y Cadereyta por parte de elementos policíacos y tripulantes de una camioneta que venía presuntamente huyendo desde Pesquería Nuevo León. Los uniformados de Juárez, al ver pasar una camioneta negra con varios hombres a bordo, le marcaron el alto. Pero estos, en vez de detenerse, pisaron el acelerador. Esto se desató una persecución por la carretera de Reynosa al introducirse en el municipio de Cadereyta. Uniformados de esta corporación, junto con Fuerza Civil y Policía Ministerial, se unieron y fueron copados en Libramiento Alfonso Martínez Domínguez. La neta es que fue muy vistosa esta persecución que hasta el momento los tripulantes aprovecharon para descender y huir entre las casas y maleza de un terreno solo, sin que policías lograran detenerlos. Finalmente se van a la fuga los hombres, pero la persecución fue muy, muy vistosa. La neta es que estábamos atentos del desenlace de esta persecución porque fue por varios municipios. Fue pesquería y luego entraron a Juárez, se fueron a Cadereyta, policías estatales y ministeriales participaron en esta búsqueda muy, pero muy vista. También en Juárez, Nuevo León, nos quedamos allí. Una pareja fue ejecutada. Dice la nota fechada a las 15.54. Una pareja fue ejecutada y sus cuerpos fueron abandonados en un terreno baldío en el municipio de Juárez. El hallazgo ocurrió sobre la calle Monte Everest. A unos cuantos metros de la avenida Montebello, en la colonia Montebello. Una llamada al 911 alertó a los elementos de la policía preventiva, quienes acudieron de inmediato a la zona. Al realizar la inspección sobre la maleza, los uniformados ubicaron los dos cuerpos. Agentes de la policía ministerial y personal de servicios periciales arribaron al lugar para comenzar con las indagatorias. Esta es una nota de nuestro compañero Jorge Maldonado. Y ahí no paró todo. Ahí no paró todo, señores, porque hoy también se dio bastante, pero anduvieron los cuerpos de auxilio corriendo por todos lados. Y es que, bueno, entre Juárez, García, Cadreita, Monterrey, Guadalupe, con la actividad, pues tanto Fanny, que es nuestra reportera, Jorge Maldonado, Manríquez, Jan, todos estuvieron hoy volcados en la página de sinpelos live.mx. Señores, estamos desde el señor Limón, acá en el municipio de Apodaca. Desde acá les estamos contando la historia. Anda, Jessy, bien prendido. Ayer lo mandamos a cubrir un crimen. ¿Qué calificación le dan? Vente, Jessy. Andabas muy nervioso. Andaba muy nervioso, porque era la primera vez que hacía, porque para chistes y para cotorear y entrevista y hablar como ahorita así, pero algo que no sé, pues así todos empiezan, yo me imagino. Así empecé yo, güey. Sí, yo me acuerdo que agarraste el de Tegasteca y estabas, porque es la primera vez que te ponía, pero bueno. Me decía mi mujer, qué gacho eres, por qué no le dijiste cómo hacerlo, qué piensan ustedes, debía haberle dado una instrucción o lanzarlo hacia el ruedo fue lo mejor, que se aprenda puro moquetazo. Sí, puro moquetazo, yo digo, porque como quiera, vi muchas cosas que se me, hoy lo vi, volví a ver, que si se me fue, él le decía, aparte, pues me mandaste con, fuera a cubrir conmigo, una camarógrafa bien buena, pues me puse nervioso más. Ya no tenía saber. Ah, porque traía camarógrafa de lujo. De lujo. Era una modelo. Modelo, traía de todo, si hubieran vivido, pues eso me puso hasta nervioso, mira, todo está ahí temblando. Todavía, no, bueno, pues es que no veía la cámara, no le estaba en la cámara. Estaba allá, me salía acá, a ver, afuera, y no, podía entrar. Para toda esa gente, digo, pues fue algo que hice, pero bueno, como quiera, en la descripción de arriba del video, venía qué es lo que había pasado, y todos preguntaban, ¿qué pasó, qué pasó? No, es que no le pusimos. Cómo no, sí decía. Le dije que no le pusiera. Ah, bueno, para cagarla más. No, poquito. Pero bueno, estamos aquí en el señor Limón. Vamos a echarnos un pescadito, mi querido Ian, nos acompañas. Véngase. Ay, qué corred. Vámonos. 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 Oye, Jessy ya se, ya se desparasitó. Ya, todo, todo el flow. ¿Qué onda? ¿Cómo sabes? Ay, ya, ¿cómo se hace? Ay, ya, ¿cómo se hace? Mira, qué pasa, al frente de acá. Ay, es que es luz, es luz finca, vente, mi querido Jessy. Este. Oye, ahorita me dijeron que el Samy, ¿qué me parecía? Un poquito al Samy, que está, 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 está. Híjole, qué vergüenza, güey. No, pero que tiene, no me vergüenza. Ahora, para que se les quite, voy a hacer más, y ahora voy a hablar más, y voy a callar. Hasta por los codos. Es que, ¿saben qué, raza? Yo quiero, yo quiero que, quiero descansar, o sea, que por ejemplo, yo el sábado y domingo pueda decir, me voy a ir a pasear, pero que no esté descuidada la cobertura. Por eso es que decidí que los compañeros que tenemos, los colegas que están trabajando aquí con nosotros, también hagan lo mismo que yo. Y de alguna manera, si hoy la cagan, o mañana, o pasado, no importa, no los, no los crucifiquen. Démosle la oportunidad de que perfeccionen la técnica, y que dentro de un mes, dos meses, estén ya reportando, y estén nutriendo la página. Sí, y como ellos lo quieren ver, vea. Pero si no me meten así, pues nunca voy a aprender, y nunca van a saber lo que pasa. Bueno, les digo algo. Sí, sí me preocupa un poco, porque con Jessy tengo veintiún años de conocerlo, y sí, igual de puñeros. Bueno, bueno, pero esa es otra situación. Oye, ¿qué te iba a decir? Pues estuvo muy bien todo, a mí me pareció bien. Sí me dio miedo, pero al fin y al cabo... ¿Quién habla? Habla, Nery. Ya dejante nada. Ah, miren, este es un caso, estamos en vivo, Nery. Acércate un poquito el micrófono, mi querido Yann. Estamos en vivo, Nery. El caso tuyo es muy importante, y ahorita vamos a ir a platicar con ustedes. Pero cuéntanos así rapidito, ¿qué es lo que pasó? Pues mi prima, pues tuvo un accidente, ella cayó del edificio, y ella tuvo un accidente en la tarde, y a las diez y media, en diez cuarenta y cuatro, mi prima nos mandó un WhatsApp diciendo que ella había fallecido. El día dos de agosto, cuando tenía las noticias, se estaba diciendo que ella todavía estaba viva, cuando nosotros estaba preparándole en la noche. Ah, qué caray. Y la empresa para la que trabajaba, tu prima, se hizo pendeja, no quiere atender nada, ¿verdad? No, pues desde ese día no se ha comunicado con mi tía ni nada, no se ha acercado, y pues ella trabajaba por la necesidad de mantener a sus tres niñas. Caray. Vamos a estar con ustedes un ratito más, ya nos mandaron la ubicación ahí por WhatsApp, vamos a platicar con la familia de este caso, es un caso triste ya, hay que reportarlo, y nos hablamos un ratito más, ¿sí? Sí, muchas gracias. Ándale, ya como quieras saliste ahí al aire, tantito. Estamos, este caso es bien feo, oye, si fíjate que es una chamaquita que tuvo un accidente laboral mientras se encontraba en el lugar donde trabaja, y cayó de un edificio, y los medios la daban como una persona lesionada, pero ella ya había muerto, ya la estaban hasta velando, y los medios dijeron que estaba lesionado. Que estaba viva, pero además decían que se cayó porque andaba jugando. Pero estaba en el trabajo, o sea, no pudo haber estado jugando. Caray, la neta es que para lavarse las manos, los empresarios, los managers, este, hacen de todo para poderse lavar las manos y sacar, este, salir lo menos dañado, ¿eh? Pues claro, claro, ¿eh? Es lo que, yo digo que es, es hacen hasta que firmen un papel, ¿verdad? Como que renunciaron sin renunciar, todos siguen trabajando ahí. Estás todo en cuerda, güey, porque te estás quedando parado, güey. No, no me estoy quedando parado, pero la nota no la conozco, pero me la estás explicando. De la suite. Cortando una balacera. Una balacera. A ver. A ver. A ver. Lomas del Pedregal, sí, tenemos un reporte. Lomas del Pedregal, están reportando actividad policial, señores. Para todos los que nos están siguiendo, estamos tratando de establecer comunicación con las autoridades del municipio de Apodaca. Vamos a ver qué nos contestan. Disponible. Vamos a ver, señores, ya estamos consultando la información de Lomas del Pedregal. Nos reportan una. En directo, en directo. Una, nada, balacera, será un ataque. ¿Ah? Vamos a ver, vamos a ver si nos autorizan. Vamos a ver si nos estamos muy lejos de ahí. Sí, vea que no. Lomas del Pedregal. ¿Dónde es? Aquí por, 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 por la tenida teléfonos, por ahí es Lomas del Pedregal. Ya, aquí nos vamos a ir directo para allá, para, para que nos sigan. Para que nos sigan. Vamos a estar. Me van a dejar solo para regarla como ayer. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde el lugar de los hechos, señores. Estamos en el señor Limón, el mejor lugar para venirte a divertir con tu pareja, Jessy. Sí, o con la que no es pareja, la dispareja. ¿Con la dispareja? Sí, con la dispareja. Pero la que trae más billetes, ¿verdad? Claro, claro, chugamami. Hay que venir con ella, porque pagan la cuenta, compadre. Ay, ya, ¿cómo conoces esa? Tú eres mi chugapapi. Ay, pendejo, mi tatú. Ay, sana, sana. Oye, vos trajiste la camisa de la de ayer, me gustaba mucho. La de ayer. Conía contigo. De betún. ¿Qué tal? De betún. De nieve, de nieve. De copito de nieve. Sí, copito de nieve. Ay, pistachín. No estás, estás haciendo, a ver. Échamelos. Échamelos en la espalda. ¡Vuelta! Por favor. Oye, quiero mandar. Oye, ayer me tiraron bien feo, pero las amigas de mi esposa me querían defender, eh. Ándale al pendiente. A ver, ¿qué decían? No, decían, ah, si esto es padre. Ah, qué, ah, pues, qué tiene, déjelo, es la primera vez. Ella sí comprendió que es la primera vez. ¿Y qué va a pasar si dentro de tres, cuatro meses sigues igual de burro? No, hombre, que no. Eso se quita, compadre. Quiéndote a ti, estuviendo contigo y estudiándolo. Está tu primo de testigo. No, me voy a nutrir de todo para toda la gente decirle las noticias como las quieren oír. Sin pelos en la lengua. No, hombre, con todo, con todo. Es que yo soy más acá. Ahí iba a decir, pobrecito y ya, pero dije, no. No, no, no. No, no, no. Nada más, lo que es la noticia. Calle Kenia y Egipto. Hay ahí un... Calle, calle, que... Oye, pero acabo de pasar en estos momentos que nos digan. Egipto. Bueno, si quieren voy y cubro, ya saben cómo cubro yo, eh. Si quieren voy, de una vez. No, super, por... Ay, ya, déjame. Ay, ya, déjame. ¿Dónde estamos, Jessy? Estamos en el señor Limón. Estamos en el mero centro de Apodaca, compare. Entras por... Por miro alemán. Es que dice que tuve la primera cuadra que entra en el centro. Está el Banregio, la segunda cuadra en toda la escenería. En mero enfrente. Ahí estamos a un ladito de Correos de México, compare. Sin pierde. Toda la gente ha venido a entregarlo a Correos de México. Estamos enseguida de Correos de México. Estamos en el señor Limón. El mejor lugar de Marisco. Las promesiones ya del señor Limón para este viernes. Dicen que faltan ahí, es que hay un reporte vial. Ay, pues su madre. No, no, no. Dios me libre. Reporte vial no. Voy a llegar, voy a... Para que se les quite voy a llegar. Ahí vengo, bien cansada. Aquí tenemos las promociones. Sí, pues su madre. Yo no veo. Tú ves. No, tampoco que está oscuro. Te doy luz. Ahí está. Ahora. Dice, promociones. Cumpleaños. Regalamos una rebanada de pie. Un shot gratis para el cumpleañero e invitados. Miércoles en la compra de una cubeta. Te regalamos una tostada de ceviche. Dice, el viernes. El viernes. O sea, hoy. Shot gratis. Ay, güey. Me excité, me excité. Dice, el domingo los niños comen gratis. Esta está bien buena. Esta está bien buena y ahora me tocó venir. Y los niños comen gratis todo el día, hasta dos niños por mesa. Abrimos todos los días desde las doce del mediodía. Servicio a domicilio al ocho once noventa y uno noventa y uno cuatro cinco nueve. Y reserva sin costo al ochenta y uno doscientos veinte, doce, seiscientos veintiuno. Esos son los números para pedir y lo pasan por tu comida. Sí, pídese. Pero además tenemos la comida a Godine, ¿verdad? Así que la granada sería para los que vienen nada más para la oficina. Que no quieren mucho acá, mucha proyección. Un piletito, papitas y su perfectiva ensalada y todo. ¿Qué precio tiene? Dijo que doscientos pesitos ese viene. No, ya le iban a bajar. Ya le iban a bajar. La petición de la gente. Sí. Creo que están noventa. Ah, noventa para todos los que ven la transmisión. No, espérame, vamos a confirmarlo. Noventa y nueve pesos. No, ya lo bajaron para que vean, para que vean que los queremos. Bueno, como si fuera el mediodía, no. Para que los queremos. Oye, dice Alberto Albas que vaya a cubrirla por el reporte vial. Dile que pase por mí para echarnos un cotorreo a todo el camino. Oye, compadre. Oye, no. ¿Qué es lo que más te gusta aquí, señor Limón? Comer. Me gusta mucho, me gustó mucho el pulpo. No, el pulpo. ¿El de mocajete? Sí. A mi hijo también le encanta ese. Oye, ¿cómo se llamaba la chevejita? Igual. La chorreada, la güera chorreada. La güera chorreada. La güera chorreada, buenísima, güey. Hoy, como estamos tomando medicamento para los hongos en las uñas enterradas, pues no vamos a poder hacer eso. O si vas a querer tomar otra vez. Te fuiste bien mamada la última vez. Me estás bien loco, sí. Pero bien pedote. No, no, siempre la traigo, dice la gente. Pero no, no tomo ya nada para esos que dicen que tomo o no tomo. Pura coca, agua y... No sé qué, mamón, güey, si tomas. No, sé mentiroso, vaya que la gente va a creer que sí tomo. Pues sí tomo. Tomaba. Me ponía hasta cuco. Se cambiaba, se cambiaba, tomaba y se cambiaba el apellido. Sí, me ponía bien pendejo. Se ponía estúpido. Oye, todo eso. Oye, que grosero eres. Y luego quieres que aprenda a reportear con eso. O hay gente que llegue y que diga, oye, se cayó un estúpido. Me van a regañar. Se cayó un borracho de estúpido. Se cayó el estúpido de borracho. Creo que otro estúpido fue y le dio un balazo. O sea, así, así. Esa es la enseñanza. Oye, Jesse, cuéntame una cosa. Dígame. La última vez que estuviste en un evento violento, ¿fue de reportero? No, fue en la cámara que me llevaste. La última vez. Jesse no había visto nunca a una persona sin vida. Y fuimos a reportear una ejecución. No, no. Sí he visto personas sin vida, pero no de esos tipos de vidas. Ay, cabrón, mira. ¿Quién dijo que no iba a tomar? ¿Quién dijo que no iba a tomar? No, yo lo tomo. ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Hueva chorreada, chingada! Esta es una... ¿Ahí? Hasta adentro. Hasta adentro. Esta, hoy no le vamos a dar una chinga, me lo juro por la Virgenita de la Macarena, porque siempre haces lo mismo y nos mandas bien mamados a la casa. Entonces, nada más se las vamos a presumir. Diles, ¿qué estás tomando? Dile, ¿qué vas a tomar? Mira, este es un clamato con un tarro de un litro, con una varita. Con camarones y pepino. Pepino. Una brocheta estúpido. Ah, bueno, pero ahí no puedo llevar la varita mágica de los padrinos mágicos. Mira, una brochetita. Esta es para que vayan a ganar un sabor al clamato. ¡Ay, qué rico! Y esta es la güera. La güera nice. Ah, no. ¿Por qué te peleaste con la güera nice, güey? No me lo ves la más buena. ¿Por qué te peleaste, güey? Dime. Ah, somos amigos. Dime, güey. Dime. Mamá te me cerró. Ahí está tu indio con la de esta, bien para... ¡Ay, no! Indio era atrás de la flecha. Oye, coperes. Dime. Ah, no. Tú me estabas presumiendo que la última vez que vinimos aquí, te chingraste un pescadito de la mariposa. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Pero había una torre también de mariscos. El faro. Es el mejor de aquí. Y eso ya ven ahí. El otro... Había otras parlantinas limitando los platillos de aquí. El faro. El faro. Bueno, aquí son los originales porque nosotros los subimos a las redes. Oye. Pues nos copian, pero no nos importa. Somos copiados, pero jamás igualados. Sí. Quiero mandar un saludo muy especial para la huicha. Ah, yo la encontraste. Hablé con él. Sí. Hablé con él. ¿Qué te dijo? Que te llamaba con locura mi maestro Olimpio. Ya vieron la foto de perfil de la huicha. Métanse ahí a su... No, ese es su número privado. Tienes que pedírselo para que hagan su foto de perfil. Híjole. Hombre. Me asusté. Si es él. Si es él. Completamente desnudo. Tienes dos tatuajes. Tres. Tres tatuajes. Tres. ¿Tú cuántos tatuajes tienes? Así como en uno. No voy a poner la foto. Así para que te acuerdas. ¿Cuántos tatuajes ves? Ah, sí. Tiene tres. No mames. Si supieras, huicha, que te está moviendo las nalgas. Sí, ¿qué? Ya tiene. Es un playbook. Ah, los deditos. Son los deditos. Son los deditos. ¿Y este qué? Ah, acá trae esta de sella. Pero cabrón del sodiaco. Ah, sí. ¿Y esta es una maleta? No, es el ojo estandera. ¿Y por qué se le entra la nalga roja, güey? Porque lo nalguearon. ¿Está nalgueado? Está nalgueado. ¿O es una tanga? Ay, camarada, güey, le dio pena. ¿Qué ves? ¿Y tú creías que no me chive ayer yo? Hace mucho tiempo que no sirve el software. Ah, sí es cierto. Mira, ya me lo chique por competición, ¿eh? Es la flecha del indio. Chíjate la chorreada, compadre. No, chíjate tú. No, tú mero. Bueno, mira. Voy a aprender para toda la gente esa y para todas las amigas de mi señora que quieren verme reportear. Voy a aprender, güey. Voy a aprender lo mejor. Voy a decir las notas como las quieren oír. Pero bueno, pues es un chascarrillo de primero, ¿eh? No pasa nada. ¿Tú me lo perdonas? Yo te lo perdono. A ver, si Dios me lo perdona, que se espeña a la página. Ay, como que ya estaban todos conectados viendo el puro de sonceras que decía yo. Lo bueno es que lo vieron. Pero decía arriba que dónde estaba. Ah, no decía. Bueno, déjame les digo. Nomás dije estas palabras. Dije, estamos sobre la avenida Balcones de San Miguel, en la calle 1, a una cuadra de Balcones de Avenida Acapulco. Y otra vez repetía lo mismo. Y luego están las autoridades y está eso. Y ya no sabía ni qué chingado decir. Pero bueno, tengo que aprender, compadre. Sí, por favor. Qué gusto, güey. Pero bueno, se cubrió. Ah, sí. Eso es lo importante. Para toda la gente que haga, pues para que no salga de la agua. Porque eso, hasta que ya pase todo eso. Que acabamos de reportar a la psiquiatra. Todas las autoridades, están los peritos y todo. Ya salga más tranquilo a cenar. Porque era la hora de que sale mucha gente a cenar. La gente que sale a cenar. De hecho iba a decir todo eso. Pero ni que la mejor no lo puedo decir. Va a decir que tú estás con los restaurantes de ahí. Oye. Está bien rico. Hay refil de esto. Hay refil. Con los amigos del señor Limón. Todo lo que tú quieras. Les tenemos una sorpresa bien buena. Pero no la voy a decir porque dijo que no la dijera. Lo van a ver. Siga la página, pasos de la página. Les va a gustar lo que viene próximamente. No, voy a decir nada. Voy a decir que a todos. Lo primero que se viene y se veniza. Y se llega llegando. Y llega viniendo. Y por abajo, por arriba. El de arriba y abajo. Es el cumpleaños del señor Vadillo. Ah, el 11 de agosto. El 11 de agosto. El 11 de agosto. Cumplimos años. No queremos show. No queremos música. No queremos nada. Pero si llevan, bien recibidos. Ni tamales. Ni tamales. Turos tacos rojos. ¿Taco rojos? No, pero el señor Limón también. Hoy está cumpliendo años también mi amiga Araceli Chantaca. A la que le mando un abrazote tremendo. Va a ser tamalitos. Su mamá iba a hacer tamalitos. ¿De venado? De maíz. ¿De harina? ¿De queso? No sé. ¿De masa? De masa. De masa de mi tamal que trabajaba. Mi querida Araceli Chantaca. Te mando un abrazote. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. No digo tu nombre porque no lo sé pronunciar. Pero ahí te van las mañaditas. Araceli Chantaca. 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 Chacacaca. No, mejor dicho. Chantaca. Chantaca. Ahí están las mañaditas para mi amiga Araceli Chantaca. Bueno, se acerca el cumpleaños de Sorbadillo. Que hay en jueves. ¿Vean? ¿El 11 de agosto? ¿El 11 de agosto que hay en jueves? Sí, en jueves. El jueves de la semana que viene. Prepárense. Vamos a hacer unas fotos ahí en la fiesta de mi compadre. En chinga. Vamos a hacer lechón. Pero no vamos a hacer nada. Vamos a hacer lechón. Vamos a festejar trabajando. Por eso. Pero te vamos a hacer lechón. No, que vamos a hacer lechón. Ah, mí. Te voy a poner así. Y dando vueltas. Embarillado. Ay, cariño. Ay, corazón. Estamos en Señor Limón, señores. Sobre la calle Abasolo. En el centro de Apodaca, Nuevo León. Aquí es el lugar exacto para que vengas y disfrutes. Con tu parejita. Sí. Los domingos. Si tú vienes con tu esposa y tus dos hijos. ¿O tres? No, dos. No, vine con tres y me los atendieron. ¿Por qué vieron la página? Porque vi la página de aquí y compartí. Todos vienen y dicen, lo vimos con sin pelos y el domingo te viene su esposa y tus dos hijos y nada más vas a pagar lo tuyo y lo de tu esposa. Y a los huercos no van a cobrar. Y no, no les ponen platillos acá pinturriendo. ¿Qué nubes esos de acá? No, no. De pescado, pescado. Tiritas de pescado, pescado. Es más, tengo alguien que les puede decir la verdad. Sí. Directamente por qué él comió eso. A ver, ven para acá, Flavio. Ven para acá. Para acá. Mira, ese es el señorito Flavio, el vino conmigo un domingo y el de la página. ¿Cómo se llama tu página, Flavio? Mi página se llama regateo con melitoide. Y el palito de pescado también rico. Los nuggets. Los nuggets también. La pizza también. Ah, pizza. Es lo más especial, lo que más le gustan los niños a la pizza. Eso es gratis y nada más pagamos lo de nosotros. Y no importa, ¿verdad? Los niños, es como yo y él. Supongo que yo seamos pareja, yo y él. Si traemos un niño, no importa. Los niños son gratis para todos. Gracias por participar, mi querido Flavio. Para que vean que es también familiar. 100% familiar. Pero no es palero, ¿verdad, Flavio? No, 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 no. No te vino a hacer la pala. No, no, no. 100% familiar. 100% familiar. Y estamos en la calle Basolo, en el centro de Apodaca. Este es el señor Limón. Próximamente, señor Limón cambiará toda la administración. Le dará un giro a esta madre. Y será convertido en un verdadero centro de negocios internacionales. Ay, juez su mía madre. Vamos a venir a bailar con la una, con la dos, con la tres. Con las que tengas, vamos a bailar. Y te van a hacer un paro. Los guardias de aquí te van a hacer un paro si traes a la novia, a la esposa y a la novia de la novia. De la novia de la novia, pues sí, ya sabes que todo se vale. Aquí, todo se vale. Todo se vale. Es más, y puedes venir y te ponerte hasta el tronco, ¿verdad? Te cuidan. Acabo aquí en Valer Park y te llevan a tu casa. Sí. Sí. Te cuidan. Y así quieres ir besándote con el Valer Park y también se valen. Vean. Voy a borracho. Lleva a mi casa. Ay, ya déjame. Ay, ya déjame. Oye, pero los platillos. Los platillos lo que estamos esperando. Estás comiendo todo el día por esperarlos. Los platillos. Oye, tenemos otra noticia. Desde ayer estás chingando. Oye, tenemos otra noticia, pero no quieres que diga yo nada. Dile, dile, dile. Pero esto se los voy a decir aquí en secreto que no hay que observarío. Pero para toda la gente viene algo muy bueno. Vienen los estudios MX sin pelos. ¿Eh? Para todos que graban live, que graban en su terraza, en su casa y eso. Pero, obviamente, viene la inauguración grande. Para todos los que quieran ser patrocinadores de los estudios, tienen que estar hablando a los teléfonos que les voy a dejar ahorita ahí mi compadre Jan. Para, para, para que sean patrocinadores. Les voy a dar ahí, va a ser para, bueno, la inauguración. Les voy a decir que es el 17 de este mes. Va a ser el 17. A ver, dame el número que van a dar para los teléfonos de patrocinadores. Bueno, no me voy a quedar callado. Bueno, recuerden. El día 17 va a ser la inauguración. Es en Cristina de Arralde y Montes Verdeces. Ahí están los estudios MX sin pelos. Se ya se está arreglando todo y todo para hacer la inauguración. Creo que va a empezar como entre las 9 o 10 de la noche. Va a ser para todo el público. Para todo el público. Y les voy a dar la primicia. Ayer el señor Vadillo. Me tocó estar ahí cuando habló. Para todos. Para toda la gente que quiera ir y que conozca los estudios. Y los que quieran ser patrocinadores. El padrino invitado. Van a haber tres grupos. Les voy a dar el primero y el segundo. Y el tercero se los voy a dar después. Entonces, el primer grupo es Javier López. Va a estar en la inauguración de los estudios MX el día 17. Tocando para toda la gente que vaya a los estudios, compadre. A toda la gente que va a ir a bailar. La que quepa. Toda la gente y toda la gente que vea. Va a ser, va a ser en vivo la inauguración. Tocando en vivo, bailando en vivo. Y para toda la gente. Ya está con, ya hablaste con Cata. Ya te dijo que sí. El 17 va a ser la inauguración. Es el. También viene la, para la gente mayor que le gusta bailar acá a Sonora. Va a ser la Sonora Sandunguera, compadre. También. Ya acompañándonos. Sonora Sandunguera. Ahí, miércoles 17, en los estudios MX. En Cristina Larralde. Cristina Larralde y Montes Berneses. Déjame aclarar algo. Son estudios de grabación. No es un bar. No es un restaurante. No es nada de eso. Es un bar. Es un, es un, este, estudio de grabación. Estuvo, estudio de grabación para la live. Para que van y transmitan ahí cualquier persona. Nada más que se va a hacer así. Como siempre dicen que es corbero. Ahora todos los que quieran ir van a ser corberos de nosotros. Porque van a ir al aire libre. Bueno, va a estar tocando grupo adentro. Bueno, va a haber tres grupos. Va a estar con, porque, que, que. Y va a haber, y va a haber influencer. Y va a haber porque se van a tomar la foto con mucha gente que va a ir. ¿Vean? Así es. De hecho va a ir la WeChat como la foto de su WhatsApp. Va a ir también. Ah, cabrón. Así mero la vamos a poner. Ah, no, bueno, tres no. Con ropa. Bueno. No, la WeChat no puede ir. A lo mejor va y nos saluda, dijo. Así. Sí. ¿Y si quieres ser patrocinador oficial? Si quieres ser patrocinador oficial para la inauguración. O para que cada live de cualquier, de cualquier persona que vaya ahí. Aparezca tu logo. Aparezca como, como, como quien. Hables y colchones. Hable. Regio Luna es uno de los patrocinadores. Toda la inmobiliaria donde se van a sentar los artistas y todo. Es de colchones. Así es. Oh, pollitos Luis también. También el señor Limón. O sea, imagínate, Javier López comiendo unos mariscos del señor Limón. Vamos, compadre. ¿Y dónde tienen que hablar, Luis? Tienen que hablar al teléfono. Mira, se los voy a decir. Es el 81-25-10-41-29. Compartan. Va a ser para que ahora nos corven ustedes a nosotros. Va a estar el evento. Todo va a haber. Los patrocinadores van a llevar de cenar para todos. Para que cenen. Pero, claro. Creo que van a empezar a sacar los estos. Van a empezar a sacar todo de cómo va a estar el evento. Y ahí, ahí. Pues, ¿dónde? Llévense su sillita, ¿verdad? Sí. Su sillita para estar ahí. Es el que parece. Para los patrocinadores quieran aparecer en los live. O que sea parte del estudio. Es el 81-25-10-41-29 con el señor Jan Flores. Él los va a atender. Bien guapo, bien hermoso. Él les va a tocar. Además, cuando suene el teléfono les va a decir. Marisal, le gusta bailar. Ya, déjame en paz. Bueno, para toda la gente. Eso es lo que tenemos. Van a empezar a ver los spots bien bonitos. Estamos en el señor Limón. Ya empezamos a degustar. Puro Totopo. Hoy. Es que. Dale ya. Dale, dale. Yo te la agarro. Al tres. Oiga, así como albañil, mira. Gracias. Volto, 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 volto. Pues la pinta madre. Por acuerdo en la calle. Porque están diciendo que se va a poner el mismo malón. Y otro ahí se quedando bien borracho. Ni he tomado nada. Bueno. Pero le digo. Acuérdense la dirección. Cristina de Arralde. Y Monteverde. Monteverde. Ahí están los espios MX. Sin pelos, vea. Ahí van a estar. No pases recibido. No llegan con el letrerón. Que es todo lo que ya compare. Ahora vamos a tener mis compadres Javier López. La Sonora. La Sonora Sangunguera también acompañándonos. Y el otro grupo que es. Sorpresa. Sorpresa. Ay, la pared es muy pobreza. Oye, estamos. Y va a haber uno de los programas de Sin Pelos MX. Va a ser las hermanitas. Las hermanitas Raimunda. La hermanita. Rita, ¿no? Sorris. Rita. La herrita. Y Raimunda. Raimunda. Impresa. Y impresa. Muy bien. Dile la dirección, por favor, del señor Limón otra vez a la gente. Mira. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan al señor Limón? Yo como vivo para la avenida Telefono. Pues el amigo está venido a Telefono. El Miguel de Marcio comenta en la avenida Concordia. También con todo Miguel Alemán. En el mero centro de Apodaca. Primera, segunda cuadra está el Banregio. Hoy la naciónería, la primera, la naciónería, la negra. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra día? Sí, sí. Así como se llama. Y esta es Banregio. Estamos a dos locales del Banregio. Estamos a una cuadra de Correos de México. Estamos en el mejor marisco. No se invitan, compañero. Es comida címpica y original de Sinaloa. De Sinaloa. ¿Qué hablas? Ya para que te vayas el rico. Pues dicen que no hablo, por fin. Hombre, es que eres bien raro. Vamos a ocupar los dos al más tiempo. Ándale. Píjalo. Tú te vas a transformar, güey. ¿Nunca les ha pasado que cuando toman mucho dicen? Ah, me calco madre. Eres mi amigo. Yo te quiero. ¿Quién te quiere, compañero? Eres mi mejor amigo del mundo. No, quédate en mi casa. Ya, vale, hombre. Oh, cobarde. Hazme un hijo. Ja, ja, ja. Inténtalo. Ja, ja, ja. Cobarde. Oigan, tenemos la actividad policial de acá, de este lado. ¿Cómo se llama la colonia? La colonia de Lomas del Pedregal. Lomas del Pedregal. Seguimos en el señor Limón. Próximamente, el señor Limón será uno de los mejores sitios de todo Nuevo León. Imagínate, venía el señor Limón a comer, a tomar y a bailar. ¿Verdad? Todo el combo. ¿Te había decidido, no? Sí, porque baja la comida con el señor Limón. Cena, baila y diviértete. Diviértete aquí en el señor Limón. Cena, baila y diviértete en el señor Limón. ¡Mmm! Hazle la canta aquí. Paparito, grítale. Te voy a traer ahorita unos combos que estamos haciendo. Ya ves que te dije que la gente piensa que somos caros. Ahorita vas a comer un platillo bien mamalón por 99 pesos. 99 pesos. 99 pesos. Te metiste en la plática, compadre. ¿Qué pasó? Estaba diciendo mi compadre que el señor Limón va a hacer un giro. Sí, sí, no, esa vas a cambiar. Vamos a cambiar. ¿Y baguete? ¿Cómo era? Cena, baila y diviértete. Ándale. Vienes a cenar ya la madrugadita y con nadie bailar y todo, top y top y top. Y ya un borrachito. Ya les dije aquí que ahí va a ir el parking, güey. Si pone pedo, lo llevan a su casa, güey. Exactamente, sí. Totalmente confianza, ¿verdad? Si traes dos diacas, pues llevan a una a un lado y a otra para otro. Y te llevan aquí solito para que hagan otra, diferente. No, no te despreocupas, compadre. Que llegue a ver un teófólico, llegue a ver un policía o algo. Los padres vienen de la presa. Nosotros ustedes no lo están llevando. Ah, lo sé, sí, los vale parking, compadre. ¿Qué más quieres? Oye, háblanos de este combo, ¿qué trae? Compadre, mira, vamos a humanizar un combo que trae, que el combo uno va entre traco regio y filete empanizado y agua del día por 99 pesos, ¿sí? El segundo combo... Como los combos godines aquellos. Ándale, como el godín, pero a la gente se le hacía un poquito caro. Los teníamos en 200 pesos. Ahorita lo bajamos a mitad de precio a 100 pesos. Debería. Y con nueva presentación, más calidad. Y, o sea, ahí te digo, ya vas a manejar la muestra el día, ya vas a probar el tequito y, pues, de... Y el equipo es humanizado. Sigue siendo comida típica de Sinaloa, de Sinaloa, de todo Sinaloa, ¿verdad? Nada más el primero si le metemos un tequito de ribeye. Ándale. Porque hay gente que dice, es que ya no es un marizo, ¿verdad? Y no quieren comprar el corte completo. Ah, bueno, este ya tiene ese tequito de ribeye. Para que no vantáis. O sea, compras tres de esos, le dan los tres tacos a ese y tú lo recomiendas por marizo. Sí, ándale, exactamente. Ya que te lo empiezo traer, su padre. Ándale. Porque este güey ha hecho un desmadre aquí. Oye, no, pues, es que no me van a servir. Oye, déjame te platico. Ahorita que dice el taquito de ribeye. Cuando yo estaba chiquillo, güey. Me echas bien, güey. Bueno, mi abuelita compraba tacos de bistec, compraba teques de bistec y les quitaba la tortilla así, compadre. Y hacíamos, pues, en vez de una bala de 5 a 10 a 10 a 10. Yo te iba a explicar, pero de la vista nace el amor. Ándale. 99 pesos. 99 pesos este platillo. Y acá está el combo 2. Combo 2 con camarón. Con taquito, camarón, de machaca, camarón. Pilete empenizado, arrocito, verdurita y papitas. 100 pesos este platillo. O 100 pesos este platillo. Solamente el señor Limón. ¿De qué? Trae una costra de queso, ¿verdad? Hostia, tí, tí. Ah, ya la conoce. Oye, ¿de qué horas a qué horas estáis? De 1 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. De 1 a 4 de la tarde solamente, de lunes a viernes. Estos son los primeros dos combos. Combo 1. Combo 1. Y combo 2. Pues también, ¿no? Pues gastas más en... Ay, carajo. Combo 3. Mata para allá. Combo 3. Vamos a ver. Quédeme tantito. Vamos a ver qué se exhiban. Es que mira, este trae un taquito. Una costrita de camarón. Este también. Rival. Con estos combos vas a probar hasta tacos de pulpo. Combo 3. Combo 3. Camita de col, morada, su respectivo derecho, su piquito de gallo. O sea, si puedes venir hasta tirar Kuley aquí de aquí. Claro, no, acá ha capeado. No, no. O sea, es puro que aquí. 99 pesos. 99 pesos. Cualquiera de estos platillos. A ver, yo sí. Con permiso. Cualquiera de estos platillos por 99 pesos aquí en Señor Limón. ¿Qué más quieres, compadre? De lunes a viernes. De 2. No, de 1 a 4 de la tarde. De 1 a 4 de la tarde. Es que la idea, compadre, es que si trabajas aquí cerquitos en el banco, cualquier empresa aquí cerquitos, pero todos los empresarios que tienen el tiempo cortado, ahí está. ¿Y cuál es el tiempo de...? Alrededor de 10, 15 minutos más o menos va a salir. Si llegas con prisa, en 10 minutos te sirven, comes, te tiene chance de echarte hasta una cheve. Y todos los combos traen cosas diferentes, compadre, como así. Tengo un taquito de pulpo, filete zarandeado, taquito de carna, perdón, de ribeye, taquito de camarón. Y viene con su agüita del día. Mira nomás. Flotada. Agüita del día flotada. Ahí va, con su agüita del día. Ya no hay pretexto para venir al señor limón, compadre. No, hombre, compadre. Digo que más ya no puedo hacer, ya que te traigo el combo 5 y el combo 6. 99 pesos. Está bien barato, compadre. 99 pesos, incluye el agüita del día. Pero además... Oye, si te gusta algo con sabor a mango, pues le metes aquí la papa y te la comes. Ándale, parece como que aquí es cojita, pero no. No, es mucho, lleno. Está hielo, pero te ve el efecto de que... No, pero trae siempre la comida guía especial, compadre. Ve, compadre. Combo 5. Ay, güey. Este trae un coctel de camarones. Este sí es por 130 pesos. A huevo. Este, este ya es, brinco la categoría. Este nada más es de 130 pesos junto con este, compadre. Este trae su coctel también, sus camaroncitos empanizados, arrocitos, papitas y tu ensaladita fresca. 130 pesos, estos dos platillos. Estos dos, ¿cómo sí? Estos son valiosos ahorita, por allá. Ah, compadre, oye. Oye, cuando cumpleaños se ha gustado un pastel. Mira, compadre, ¿eh? Yo ya había vivido el otro día. ¿Qué? Cuando cumpleaños se ha dado un pastel. ¿A poco? Ahí está bien. Ahí está bien, bueno. Ahí está bien, compadre, ¿qué te harías, Pablo? ¿Qué? Una vez, loco, te haré. ¿A mí? Ah, calmado, me lo salas, sabrón, eso. Falta una semana. Vamos a estar trabajando. Está bien rico, güey. Este está bien rico, compadlo, sí, sí. ¿Este qué es? ¿Qué dijo? ¿El pulpo? Pulpo. ¿Pulpo? No, pero yo voy a ir a cenar ahorita con mi novia. Yo voy a ir a cenar con mi novia. Ustedes. Pero los platillos se ven en base. A lo mejor y me vengo para acá a cenar con mi novia. Ah, lo tenés bien guardado. Es que ya me aburrí de ver tu cara, güey. Ay, con tu pinche madre. No es lo mismo ver tu cara que las lindas y hermosas. No es lo mismo ver tu cara que ver las baratas. Digo ya el otro día. Esa es abonita. Me estás enamorando. Claro que sí. Vamos a poner el camarón juntos. No, sácate. Ay, los dos. Toda la decoración te la estás chingando, Jessy. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Todos los camarones de las brochetas. Ah, también me ha ayudado. Las dos brochetas se las chingó. Las dos. Es la decoración del platillo. Mira. ¿Cumples años? Sí. Cumple años. Prácticamente tú. Jessy, Jessy. No tú. Es un chocito. Y llega el mesero con tu bengala. Mira. Estas son las mañanistas que cantaba el rey David. Hoy conoces tu cumpleaños. Solo cantamos así. Y le van a mordir. Mordida, 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 mordida. Mordida, mordida, mordida. Mordida, mordida. Guárdale, güey. Fíjate que es de mierda el plato, güey. Fíjate, güey. Es de mierda el plato, güey. Léve, léve. Está como mi gordita. Mi gordita. Mi gordita cuando, aunque no sea su cumpleaños, ella va y se embarra en el pastel. Siga platicando. Me la vayate. Me voy a quitar ese día de cumpleaños, eh. Acuérdense, el jueves 11. Oigan. Uno. Dos. No, el combo uno empezaba allá. No, acá. Con los taquitos de ribay. Con el pescado zarandeado. Camarones. Filete de pescado. Pulpo. Estos cuatro combos. Por 99 pesos. Y luego brinca este de 130. Filetito de pescado. Con coctel. Y luego este. También. 130 pesitos. La neta. Es que está bien barato. De una. A cuatro de la tarde. De lunes a viernes. De. Lunes a viernes. De una. A cuatro de la tarde. Aquí en Señor Limón. En el centro de Apodaca. Para todos los que trabajan por acá. Pues les recomendamos que se echen la vuelta señores. Está realmente muy buena la comida. Bien servido y así verdad. Al primero que venga le voy al pastel de limón. Que trae mi rostro. Así es que ya lo saben. Venganse para acá. Es Señor Limón. Si quieres venir ahorita. Ahorita te van a hacer válido la promoción. Ahorita. Ahorita. Solamente. Si dices que viste la transmisión. Y que quieres uno de estos combos. 130 con camarones. El taco de camarón. Si te lo incluyen. Por 99. Ribeye. Sarandeado. Pescado sarandeado. Solamente si vienes ahorita. Te van a hacer válida esta promoción. Señores. Esto fue. Una edición más del Señor Limón. Desde el centro de Apodaca. Y recuerda. Estamos en el Señor Limón. Del mar para tu paladar. ¿Eh? Del mar para tu sol. Del mar para tu sol. Del mar para tu sol.